Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 4 de Moonglow Bay Hoy chicos tenemos un episodio bastante interesante con muchas misiones que tenemos preparadas Y si conseguimos completarlas todas, tal y como tengo en mente, probablemente avancemos muchísimo en el juego Si es el primer episodio que veis, bienvenidos a un juego de pesca RPG con muchas mecánicas de Stardew Valley Donde nuestro objetivo, además de una tragedia... uy va, debería de irme a dormir, ¿no? Oh oh, nuestro personaje tuvo una tragedia muy grande, o al menos eso creemos, que está muerto Y vivimos en un pueblo pesquero que está en la ruina y nosotros somos los encargados de revivirlo, por así decirlo Vamos a despertarnos, vamos a perder un día entero como haga esto, pero es que tendré que descansar un poquito Molaría que pusieran algo de recargar al tiempo, venga, vamos a dormir hasta mañana, un día entero durmiendo No pasa nada, pero bueno, está muy chulo, al menos los que lo habéis visto me habéis dicho que os está gustando Pues sí, obviamente, los que no lo hayáis visto, pues no sabéis si os gusta o no ¿Qué planes tenemos para el día de hoy? Pues en primer lugar, ahí está, lo que acaba de suceder arriba a la derecha es muy importante Como habéis visto, han subido mis conchitas, han subido 472, por lo tanto, porque vendimos toda la comida que pusimos allí Por lo tanto, ahora podemos completar directamente una de las misiones, ¿vale? En segundo lugar, tendría pensado completar otro pedido del tablón para así completar una más Y por último, ir de exploración con nuestro barco a la última zona para completar otra misión más En primer lugar, vamos a ir al tablero, a ver si hay alguna misión que podamos coger del tirón, aunque no recuerdo muy bien dónde estaba el tablero Creo que estaba por aquí en mitad, aquí está, perfecto, vamos a echar un vistazo Marine tiene un pequeño pedido, langosta hervida, no puedo, roca funesta, tampoco, y aleta morada al vapor, tampoco tengo ni idea de dónde se consiguen Habrá que esperar supongo que unos cuantos días a que desaparezca esto, porque, a ver, voy a mirar, roca funesta Vamos a mirar nuestro libro de cocinas, efectivamente no, chicos, no se puede completar ninguna de las misiones Sin embargo, mira, vamos a hacer una cosita Vamos a coger, mira, nos pide un pez, o sea, no nos pide nada, nos pide un favor, ¿vale? Es hablar con ese chico, y ese chico nos va a encargar algo especial Pero bueno, antes de ir a hablar con el chico que está cerca de casa, vamos a subir por aquí arriba Que creo que es el camino correcto, o no, no, este es el ayuntamiento, estaba por aquí Hacia arriba, y ahora a la derecha, y llegamos a la ciudad, no sé cómo se llamaba el edificio ese Donde había que donar dinero, esto de aquí Hola, te doy la bienvenida a la caverna acogedora, o lo que queda de ella Si le damos aquí, dice que hace falta 300 monedas para renovar la entrada de caverna acogedora Así que, mejoramos Y nuestro primer edificio parece que ha mejorado Hola, de una, ¿eh? Y ahora esto sube el precio al que vendemos los pescados, lo cual es muy bueno Increíble, eso es todo lo que nos faltaba para renovar, muchas gracias Se están presentando Yo soy Jim Pierre, pero pueden decirme JP, todo el mundo lo hace Por favor, pasen, no les hará daño dejarse consentir un poco, o sí Venga, vamos para adentro a ver qué hay De una, ¿eh? Vamos a ver qué encontramos por esta zona Por ejemplo, ¿cuándo? ¿En qué momento echaste una mano durante toda la renovación? Yo limpio las tuberías Solo cambiaste un tubo De hecho, es la primera vez que ayudas en algo Lo único que haces es ahuyentar a los clientes con tus ridículas leyendas Ah, estaban bebiendo, están ahí pasándoselo bien Oh, Jim, disculpa Xerox Les doy la bienvenida a la caverna acogedora ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Qué tal un gran... una gran jarra de información? Disculpa, perdón Es el clásico humor de papá Estamos investigando la inusual fauna marina de la bahía Oh, qué interesante Eso es lo que nos interesa, saber las leyendas No te preocupes JP, yo me encargo de esto Mi nombre es Elvis, un gusto hablar con ustedes Pregúntenme lo que quieran Vale, pues vamos a hablar con el que nos cuente sobre las leyendas Muy bien Elvis, empecemos con algo grande ¿Cuál es la criatura más aterradora del océano? Ja, bueno Hay bastantes peces aterradores Peces con ojos de araña Garras enormes o colmillos gigantes Pero el opulento conjurador del cielo es el peor de todos Una mínima mirada es suficiente para que te haga sentir el más profundo terror existencial Vale, ahí nos dice Pez actualizado La cosa es donde Vale, lo estoy entendiendo Lo entiendo chicos Mirad Cuando nos actualiza un pez Vale Por ejemplo, este es el que hemos descubierto nuevo Parece que no hay ninguno desbloqueado Pero realmente sí Abajo a la derecha pone Opulento conjurador del cielo Cuando desbloqueamos un pez que no hemos pescado Nos dice el nombre y nos dice el lugar Donde se puede encontrar Por ejemplo, la bestia que tenemos que encontrar peligrosa La podemos encontrar en caminos ventosos Vale, eso es lo que se consigue al hablar con toda esta gente Y supongo que nos habrá dado como tal la misión de conseguirlo ¿No? Pues no Sinceramente Simplemente no Pues no Simplemente chicos Nos ha dicho que encontremos la bestia Ya está No hay más misiones Pero bueno Supongo que lo completaremos Para completar la misión del monstruo de Munglo Porque si no, no lo entendería Así que venga Vámonos de paseíto chicos A ver, me deja salir muchacho Gracias No puedo salir Ah, tengo que hablar con él por narices Elvis, ¿cuál dirías que persisto? Ah, la criatura menos aterradora del mar El bicho marino marmota Es bastante introvertido Es un tipo de cabrón pequeño Que sigue diligente su rutina diaria Si me preguntas a mí Diría que es demasiado trabajador ¿Para qué necesitará tantas algas? ¿O tropez actualizado? Pero nada, que no sé cómo salir Ah, puede ser que la salida esté aquí Párate Efectivamente Quiero ver Ahora que he aprendido esto ¿Esto qué es? Roca funesta Y este pez de donde lo he sacado ¿What? Ah Esta es de la misión ¿Qué tenemos? No entiendo Bueno Quiero ver si la langosta Por ejemplo La tengo desbloqueada Para saber dónde se consigue Que tenemos una misión No, no lo encuentro Pues nada chicos Vamos a hacer dos cositas Una de ellos Y la primera Va a ser ir a donar Los peces que tenemos Al museo Que seguramente esté por aquí la chica Aquí está Efectivamente Vamos a quitarnos los del medio Rapidito Toma Ahí tienes uno Ahí tienes otro No, el pez este no lo voy a donar Porque creo que es de una misión Venga Donamos tres pececitos nuevos Nos marchamos de aquí Y ahora Vamos a ir A completar la misión Que hemos conseguido En el tablero Que creo que es entregarle El propio pez Que nos han dado Y luego Aquí está el señorito Allwin Que tiene otra misión Para nosotros Esta no es Hola Sir Fischer ¿Viniste por mi publicación En el tablero de anuncios? Dar objeto ¿Sí? Perfecto Fantástico Eso es muy agradable Ah, vale Parece que esa misión Solo era entregar un objeto Ah, pues perfectísimo Oye, nada mal Completamos tres tareas Del tablero de anuncios Eso fue una gran ayuda Para la comunidad Como dije Es una forma práctica De ganar algunos caparazones Adicionales al paso Hola papá Le prometimos al alcalde Que invertiríamos En la caverna acogedora Si tienes pocos fondos El tablero de anuncios Del pueblo es ideal Para ganar uno Pero si esto ya lo he hecho Bueno, ahí veis Otra misión completada Pues bueno Ahora sí chicos Para finalizar el episodio Por todo lo alto Bueno, finalizar, ¿no? Porque llevamos muy poquito Pero esto nos va a llevar tiempo Vamos a irnos de exploración Vamos a intentar encontrar El peces misterioso Se me ha trabado la lengua No sé ni qué he dicho En los últimos 10 segundos De vídeo Bueno, que lo que vamos a hacer ahora chicos Es completar esta misión ¿Vale? Tenemos que pescar En travesía celeste Y justo da la casualidad De que el monstruo De Moonglow De Moonglow Que nos habían dicho Que fuéramos a pescar Que no sé exactamente Por dónde está Creo que también se pescaba En la travesía celeste Así que vamos a completar Dos misiones en una Voy a asegurarme Efectivamente Ah no, caminos mentosos Son diferentes Bueno Pues nada Igualmente iremos a los dos sitios Ahora bien Vamos a abrir el mapa Y tenemos que ir A travesía celeste Justamente Hacia la derecha A pescar un pez Y completar Otra misión más Ahora que me acuerdo Chicos Aprovechamos Y recogemos también Basura Que tenemos una misión ¿What? Acabo de jugar el juego Muchísimo Mirad chicos Si intento pescar Eso de allí What the fuck Vamos a ver Que encontramos Por esta zona Vaya Fantástico Lograste pescar Algo en la travesía celeste En las islas aviarias Y en el mar marginal Pero tengo curiosidad Aún hemos visto Señal del puesto Del supuesto monstruo Debemos estar ignorando algo Quizá podamos descubrir Más en el pueblo Si La cabana acogedora Es la fuente De extraños rumores locales Algo deben saber O sea Vale Que lo único El único objetivo Chicos Actualmente Es ir a hablar Con los chicos Esos todos los días Constantemente Igualmente voy a pescar Un poquito más ¿Vale? Para llevarme unos cuantos Peces nuevos O no nuevos a casa Y ya está Ya hablaremos De más leyendas En el próximo episodio ¿Vale? ¡Uy! De este necesitaba uno Para una misión Perfecto Chicos Palabra secreta Del vídeo perrito Sí Mándamela por Discord Y recordad chicos Los que estáis diciendo Las palabras secretas Que dejo en los vídeos Para ser recompensados Decidme Por favor Si queréis experiencia Del server Si queréis un Pokémon Si queréis cajita De streambloods ¿Vale? Decidmelo con el mensaje Por favor Thank you a todos Los que estáis viendo Los vídeos Ojo Nuevo pez Bicho de pico mordedor Lol Ah chicos Que se me ha olvidado comentar Leche Que me he callado un rato Eh Eh He ido De donde teníamos que ir a pescar Que es donde habéis visto Que hemos completado la misión Me he ido A las islas aviarias Que estamos buscando El pez ese Que es aterrador ¿Vale? Para que Os hagáis a la idea De donde estoy Disculpadme Que es que en los cortes Se me va la pinza Y me vuelvo loquísimo Oh mira Roca funesta Esto para el museo Nuevo pez Miserio zumbador Pues el plan Es el siguiente He pescado en esa zonita de ahí No he encontrado el pez especial Que andábamos buscando Pero tampoco me voy a tirar Mucho rato aquí Porque ya hemos conseguido Completar bastantes misiones De camino Eh He logrado recoger bastante basura La suficiente Para Uy va Esto no era Para poder hablar Con La chiquita O la chica O la La muchachita esta Que se pone aquí La ambientalista O como se diga Que parece que no está Tenemos En primer lugar Hablar Vuelve con Claire Aquí la podéis ver Que la tengo marcada Luego también hay que ir a hablar Con la Con la Para que nos cuente la leyenda Y no solo eso Sino que ya he pescado El pez De para hacer Aleta morado al vapor Así que tenemos Dos misiones Ya principales Vamos a poder completar tres Y creo que ha sido un episodio Bastante Bastante productivo En primer lugar Vamos a ir a hablar Con la Con la ambientalista Para decirle Que ya hemos recogido basura Que nos cuente Vale está durmiendo Claro es que son las tres de la mañana Pues venga vamos a aprovechar Y vamos a dormir nosotros también Si encuentro en mi casa Claro Aquí está Perfecto Buenos días Chicos Vamos a empezar El día Cocinando Cocinando Lo justo Y necesario Vale he traído muchos peces Pero no se me va a ir la pinza Hemos completado Al conseguir nuevos peces Vale pues hemos conseguido Nuevos platos O al menos eso parece Pero a nosotros Nos interesa La receta Que no sé como se llama La de Aleta morada al vapor Tenemos que cocinar Una de estas Para completar La misión Así que Venga vamos a hacerlo rapidito Un pequeño Speedrun Y tirando A ver Cuanto tardo Más o menos en hacerlo Lo quiero hacer con vosotros En directo Ahí está Una vez vendamos este pez Vamos a ir a entregar Los peces al museo También los repetidos Y a su vez También hablaremos Con la ecologista Vale vamos a picar Uy va Ya he fallado Ya la he liado parda Es que hay tantos minijuegos Chicos que de verdad Me cuesta diferenciar Entre ellos Bueno Plato de dos estrellas No pasa nada Venga Vamos a salir Y vamos corriendo A entregar Los platos Las misiones La basura Y todo lo que hemos hecho Que como digo El episodio de hoy 10 de 10 En temas de productividad Limpiaste la bahía Gracias Gracias De nada Ya somos mejores amigas Debo hacerlo al fin Oficial Dame tu libro ¿No te sientes más feliz también? Claro Pero como dijiste ¿No deberíamos necesitar Una razón para ayudar Al medio ambiente? Rayos Ahora suenas como Una caricatura moralista Del sábado por la mañana Me he perdido un montón ¿Dónde va? 9 dijo Y 3 cuartos Llegará lejos Que es muy lista Quiere decir Me ha actualizado el diario Pero no sé que ha hecho Ah mira Aquí tengo algo Ah me ha dado un sello Un sello por ayudarle Que guay Es como que hay misiones secundarias Que las completas Y te ganas como Como su sello de amistad Vale Pues muy original Voy a aprovechar De camino al museo Para ver si hay alguna misión A ver Este necesita 3 wangas Demasiado que tengo solo una Kebab de pescado No tengo suficientes Y aletas No No le puedo dar aletas moradas Porque tengo ya que entregar Una de ellas Esta de aquí Vamos a registrarla Y a ver donde se encuentra Este chico Creo que estaba al lado De la ambientalista ¿Verdad? Muero por probar La aleta Al vapor Sir Fisher ¡Hala! Ah mira Me está chivando Donde se encontraban Dar objeto Este platito de aquí Para ti Muchacho Disfrútalo Y nos dan el dinero Vale Me creía que se lo regalaba Por supuesto De lugares y momentos En especial de personas Y en como tal vez Hay mejores maneras De recordar a alguien Que una receta Tal vez es más como ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos acercamos A ellas a diario? ¿Cierto papá? Espera ¿Qué está hablando? Me estoy corriendo Ah mira Nos va a dar dos recetas Chicos Vámonos Buah Nos quedan dos misiones Nada más Vale En primer lugar Bueno vamos a marcarlas Las dos Las dos se hacen En el mismo sitio En la En la zonita Que hemos mejorado Hoy vamos a ir allá Y dejamos el episodio Por esa zona Porque creo que ya llevamos Bastante A pesar de los cortes Y justo vamos a completar Una misión Al hablar con Elvis Que nos va a dar La ubicación de la ballena Y no solo eso Sino que además Vale ¿Por qué no puedo entrar? ¿Habrá horario o algo? No te creo Es muy temprano Pues nada chicos Pues entonces no va a tocar Dejarlo por aquí No sabía que tenían horarios Mañana O en el próximo episodio Entraremos a esta casita Hablaremos con Elvis Para que nos diga La ubicación De la Del monstruo mítico Y también veremos Que más cosas hay que reparar Porque hay una misión Que sigue insistiendo De que apoyemos Y donemos nuestro dinero aquí Probablemente fuera de cámaras Cocine todos estos pecaditos Que tenga O quizá en el próximo episodio Vale Para ganar Un poquito más de dinero Vale Pero mientras tanto Mientras despido el episodio Chicos voy a ir a donar los peces Para matar dos pájaros De un tiro Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto el episodio Espero que os haya encantado Y que os guste la serie Tanto como me gusta a mí Jugar así Juegos tan Tan variopintos ¿No? Como se podría decir Porque juego todo tipo de De modos Y nada chicos Dejadme un comentario Con vuestra opinión Que lo agradezco muchísimo Espero que os haya gustado Como siempre un comentario Un like Se agradecen Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Chau 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 Gracias.